Pertenece al maestro, a Silvio por supuesto, y se titula ¿Quién fuera? Pertenece al maestro, a Silvio por supuesto, y se titula. Pertenece al maestro, a Silvio por supuesto, y se titula. Pertenece al maestro, a Silvio por supuesto, y se titula. Pertenece al maestro, a Silvio por supuesto, y se titula. Pertenece al maestro, a Silvio por supuesto, y se titula. Estoy buscando melodías, para tener como llamarte. Pertenece al maestro, a Silvio por supuesto, y se titula. Pertenece al maestro, a Silvio por supuesto, y se titula. Pertenece al maestro, a Silvio por supuesto, y se titula. Pertenece al maestro, a Silvio por supuesto, y se titula. Pertenece al maestro, a Silvio por supuesto, y se titula. Pertenece al maestro, a Silvio por supuesto, y se titula. Pertenece al maestro, a Silvio por supuesto, y se titula.